que me habían regalado unos clientes del bar encima del guante negro que llevaba en la noche de Viernes Santo. Durante varios años esperaba la llegada de la Semana Santa para poder enfundarme nuevamente la túnica y bien con el farol o bien con la cruz participar en las procesiones que me era posible hacerlo. Intentaba colocarme cerca de aquella gran cut de madera de la que colgaba un sudario blanco y que portaba un nazareno de enorme estatura, Juan Jiménez, el chavo. En aquel tiempo, en todas las cofradías, como pasa ahora, destacaban varios cofrades que lideraban el resto. Alfonso del Quello con los marrones del silencio, Miguel Tesías, Pedro Ruiz Bor, el Nino, y el caramelo con los blancos. Bartolomeca Parrot y Diego Marín Ruiz de Asís ya sobresalían en los colorados. La saga de los banés y de los jatas con los azules, Juan en un morenilla con los negros. Eran los años 70 del siglo pasado. Los pasos no se trasladaban en andas. No había suficientes nazarenos como para tener un grupo de anderos. Los responsables de las cofradías buscaban en los desguaces el chasis de algún vehículo al que los herreros del pueblo se encargarían de incorporar una estructura metálica que sería el soporte donde trasladar durante las procesiones los distintos pasos. Han pasado varias décadas. Desde aquella incipiente experiencia como nazareno, en los últimos años hemos visto como las cofradías han evolucionado. Se han recuperado y rehabilitado imágenes. Se han elaborado nuevos tronos. Se han incorporado otros elementos como candelabros con una nueva iluminación. Se han confeccionado nuevas tónicas. Se han realizado nuevos bordados con unos estandartes que reflejan el buen hacer de muchas personas que entre punto y punto miran al cielo para recordar a sus antepasados, a nuestros antepasados, que ahora desde un palco excepcional nos contentan. Con las paredes ennegrecidas por el humo que sería de garaje y como lugar de juego para los niños de las calles más próximas. Como también recuerdo ir a comprar a la tienda de Isabel los encargos que me hacía mi madre. Aquella vieja iglesia convertida en almacén luce hoy como un espacio cultural que es elogiado por artistas de toda la región. También recuerdo los años que viví en la calle entre garajes junto a la carpintería de Ródenas, los primeros viajes a Madrid para ver a Villa Julia, el molino ya desaparecido de la calle del Pilar, hoy en día en los arcos, de ir a comprar vinagre a la bodega que había frente al almacén donde íbamos a recoger una barra de hielo o media según las necesidades. Siempre escuché que me habían bautizado en la concepción, pero cuando sacamos las partidas de bautismo para la boda resulta que me habían bautizado aquí, en El Salvador. También aquí bautizaron a Toñi y aquí también está bautizado Sángel y Dulce. Cuando, por salida del destino, aunque para Dios no hay casualidades, cuando vinimos a recoger las partidas de bautismo junto a nuestros nombres, figuraba el del mismo sacerdote, Francisco Sánchez, en las imágenes en cerámica de los 20 misterios del Santo Rosario que jalonan la calle Aurora y que recorren los grupos de peregrinos camino de la basíquica. Es la que cierra la procesión del Santo Entierro. María vuelve a ser de madre y acompaña a su hijo hasta el final, cuando nadie sigue a ese nazareno peligroso al que las autoridades han crucificado y del que muchos reniegan. María, entonces, sigue siendo fiel, mostrándonos una vez más el camino. María al principio y María al final. En el sí de María el Arcángel San Gabriel nace la historia de nuestra redención y de nuestro sí renovado cada día nace la alegría de sentirnos hijos amados de un mismo Padre que se nos revela cada primavera como el Dios de la belleza que se plasma en las imágenes que recorren nuestras calles para explicarnos una y otra vez la historia de Jesús, el nazareno, el Mesías. Las imágenes hacen tangibles el misterio de Dios que nuestros ojos no alcanzan a distinguir. Hacen visible su amor sin límites que le lleva a morir en una cruz para espiar nuestros pecados. Los recuerdos que tengo vinculados a la Semana Santa están llenos de vida, de alegría. Es cierto que estos recuerdos están envueltos de nostalgia, de solemnidad, de recogimiento, pero de alegría, siempre de alegría. Me gustan mucho las palabras del Papa Francisco sobre la alegría. La alegría es la marca del cristiano, también en los dolores y las tribulaciones. El Papa reafirmó que es imposible un cristiano triste y subrayó que el Espíritu Santo es quien nos enseña a amar y nos llena de alegría. ...las flores que tan bellamente nos adornarán. Ahora, como siempre, podemos mirar a Jesús, participar activamente en todos los santos, acercarnos a sacamiento de la penitencia para estar más cerca de Él. Así prepararemos nuestro camino hacia la Pascua. Llevaremos nuestra cúrica, nuestro farol, nuestra cruz y nuestro corazón para acompañarlo junto a su madre por toda Carabaco. Recordemos que después de cada estación de penitencia, Jesús sigue necesitando de que lo acompañemos, que Él ha venido a la tierra para compartir su vida con nosotros. ...para nuestra conversión definitiva. Contemplar las imágenes, participar en las procesiones, acompañar a los nazarenos, son acciones que nos pueden ayudar a penetrar en lo más profundo del misterio de la redención. Pequeños y mayores, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, creyentes o no, asistimos a una actualización de la historia de Jesús de Nazaret, una historia real, una historia de amor en la que el Hijo de Dios no duda en hacerse hombre, como nosotros, que carga con una cruz y tiene una muerte ignominiosa para hacerse uno con toda la humanidad. Esta manifestación cultural, expresión de la religiosidad popular, es un legado que no podemos dejar que se pierda o se desvirtúe, pero hace falta recordar también que el auténtico sentido del culto a Dios a través de las imágenes no es un fin en sí mismo. Son manifestaciones externas que deben calarnos por dentro y llegar hasta nuestro corazón. No seamos como los cantos rodados de los ríos a los que el agua moldea con su paso pero sin llegar a atravesarlos e inundar su interior. Gracias a nuestras raíces, a nuestras tradiciones, hemos recibido el regalo de la fe de nuestros mayores. hagamos de este regalo algo vital. No podemos quedarnos en el exterior, entremos en lo profundo, dejemos paso al encuentro. Es cierto que los tiempos han cambiado, que el escenario es distinto, pero es tiempo de recordar que Jesús es nuestro maestro. Confiemos en Él. Él es el maestro del diálogo, nos enseña el camino para seguir adelante, como ocurre con nuestros ricos bordados de seda y oro. El hilo de nuestras vidas se irá entretejiendo formando un bonito tapiz que por una cara se contemplará hermoso y radiante, aunque por la otra solo se vean hilos, cruzados, nudos, dolores, incomprensiones, pero que a la luz del amor lucen con un color especial que solo se logra haciendo como Jesús, amando hasta el abandono, olvidándonos de nosotros mismos. En la noche de viernes de dolores, antes de los encuentros de Santa Elena y la Concepción, a hombro de los cofrades del silencio, la imagen del Santísimo Cristo de los voluntarios sube hasta la Basílica de la Santísima de Veracruz. Jesús vuelve a manifestar su intención de derramar sobre nosotros su bendición y asciende hasta este nuevo calvario para ser, como siempre, el icono de nuestro primer camino de la cruz que Jesús recorrió hace más de dos milenios. Las 14 estaciones del Villacrucis me hacen pensar en las obras de misericordia. Estamos en el año de la misericordia y estas obras son un hermoso catálogo de acciones, o mejor, de sentimientos y actitudes que hacen efectivo y concreto el precepto del amor fraterno. Las recordamos. Las obras espirituales enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corajir al que hierra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y difuntos. Y las corporales, visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Aquí me salto cinco folios que tengo de cada una de las obras de misericordia. Las miserias se encontremos en el camino. Por otra parte, no es cuestión de hacer, sino de ser. No basta con hacer obras de misericordia, hay que ser misericordiosos. Es posible que muchas veces, quizá la mayoría, no podamos hacer nada, pero siempre podremos sentir, estar, compartir misericordiosamente. Esa noche, la noche del Viernes de Dolores, Nuestra Señora, esperará en la iglesia de la compañía que el Cristo de los voluntarios regrese al Salvador para dar inicio a la primera procesión. Siete días separarán ese momento del instante en el que la soledad entrará en el templo del Salvador escoltando a su hijo hasta su tálamo de cristal. Siete días en los que las distintas procesiones que recorren nuestras calles conforman estampas artísticas que nos recuerdan los momentos vividos por Jesús, por María, por los discípulos, entre ellos su discípulo amado, San Juan, por la Verónica, por el Cirineo. Las cofradías pasionales de nuestra ciudad, azules, moraos, negros, coloraos, blancos, del silencio, trabajan con ilusión y sin desfallecer para que las imágenes de sus titulares procesionen por nuestras calles. Ese trabajo es silencio, sin excidencias, para que todo esté listo. bien merece que nosotros, los que no participamos en ninguna confradía, salgamos a la calle y disfrutemos, junto a quienes nos visitan, que cada vez son más, de esta particular puesta en escena de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. La celebración de la Semana Santa en Caravaca se remonta casi cinco siglos, a lo largo de los cuales han tenido sus momentos de mayor gloria y otros de menos esplendor. Pero ahí está, y un año más, una primavera más, su existencia seguirá siendo una realidad cultural y social, religiosa de nuestra ciudad, consagrándose como una importante seña de identidad de nuestro municipio. Vamos con las procesiones. La primera, la noche de viernes David de Dolores, asistiremos a la representación de dos encuentros de María con su hijo, de Jesús con su madre. Participaremos en dos estaciones de penitencia. Recordamos las palabras del Papa Francisco, pronunciadas en el pasado mes de enero. Dios viene al encuentro de los hombres y las mujeres de todos los tiempos y lugares en las situaciones concretas en las que estén. Esa noche, los anderos de los azules portan sobre sus sombras a Nuestra Señora de los Dolores, camino de la ermita de Santa Elena. La música acompaña a la madre que pasea su dolor por las calles del casco antiguo. Nuestro Padre Jesús aguarda en el interior de la ermita. A doblar la esquina de la calle Vidrieras, el Cabo de Anda se dirige a la puerta, golpea tres veces, la puerta se abre y el nazareno sale a encontrarse con su madre. Una multitud que se agolpa en las estrechas calles del barrio del hoyo es testigo de este primer encuentro. Madre e hijo se miran mientras se escucha una saeta. Jesús se acerca a su madre, se rinde a sus pies y retrocede para dejar que María siga su camino. La imagen regresa al interior del pequeño templo mientras que Nuestra Señora de los Dolores pasa junto a la plaza del hoyo y se dirige hacia la cuesta de la cruz. Una muchedumbre aguarda junto al templete para ver cómo la imagen de la Virgen de los Azules desciende por la empinada cuesta. En el interior de la iglesia de la Concepción hay silencio. Los anderos del Cristo del Prendimiento ya se preparan para salir a la corredera y hacer posible que las miradas del hijo y de la madre se vuelvan a cruzar en esa noche. La escena se repite, la emoción se vuelve a palpar en el ambiente mientras la voz de una mujer canta otra saeta que cubre la plaza de recogimiento y solemnidad. El Cristo regresará al interior de la iglesia mientras que la imagen de María se dirige hacia la plaza de Santa Teresa para regresar a su punto de partida. Domingo de Ramos Una multitud de discípulos acompañan a Jesús le hacen fiesta lo reconocen como el Mesías extienden mantos a su paso los hombres y las mujeres hablan de los prodigios que han hecho que ha hecho elevan gritos de alabanza bendito el que viene en nombre del Señor. Gentío fiesta alabanza bendición paz se respira un clima de alegría Jesús ha despertado en el corazón de estas personas muchas esperanzas sobre todo en la gente humilde simple pobre olvidada esa que no cuenta los ojos del mundo él ha sabido comprender las miserias humanas ha mostrado el rostro de la misericordia de Dios se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma. en la mañana del domingo de Ramos también nosotros repetimos ese momento de alegría este año recogeremos las palmas y los olivos e ingleses de la concepción iniciaremos el tradicional recorrido que nos trará hasta esta parroquia agitaremos nuestras palmas nuestros ramos de olivo y cantaremos bendito el que viene en nombre del Señor saldremos al encuentro de Jesús iremos a recibirlo expresaremos la alegría de acompañarlo de saber que se muestra cercano que está presente en nosotros y en medio nuestro como un amigo como un hermano como un faro luminoso de nuestra vida Jesús es Dios pero baja a la tierra a caminar con nosotros y nosotros lo recibimos con alegría pero no seamos como el pueblo de Jerusalén que solo unos días más tarde le dan la espalda en solo unas jornadas veremos el desprecio de los jefes del pueblo y sus engaños para acabar con él asistiremos a la atribución de Judas uno de los doce que lo venderá por treinta monedas veremos al Señor apresado y tratado como un malhechor abandonado por sus discípulos llevado ante el Sanedrín condenado a muerte azotado y ultrajado Pedro la roca de sus discípulos lo negará tres veces oiremos los guidos de la muchedumbre soliviantada por los jefes pidiendo que Barrabás quede libre y que a él lo crucifiquen Martes Santo en la noche de Martes Santo contemplaremos a Jesús rezando en el paso de la oración del huerto que portan en hombros ofrades morados al ver su rostro con la mirada fija en el cáliz que le ofrece el ángel descubrimos la naturaleza humana de Jesús vemos a un Dios hecho hombre que sufre que llega a sudar sangre en el Getsemaní de rodillas abandonado por los suyos que se quedan durmiendo mientras él reza Jesús duda y pide que pase el cáliz del sufrimiento ¿por qué? porque probablemente el sufrimiento no se entiende sin embargo el amor sí porque todo le explica las guerras el odio la corrupción las enfermedades no son lo nuestro lo nuestro es la fe la caridad el perdón la misericordia en Jesús esa noche se subraya de forma especial su naturaleza humana Jesús es un hombre que sabe a lo que se enfrenta Padre que pase de mí este cáliz llega a suplicar pero un instante más tarde afirma con el rostro iluminado pero no se haga mi voluntad sino la tuya atravesarán la calle Mayor ascenderán por Gregorio Javier para acercarse a su barrio cerca de Solmita descenderán más tarde por la calle Poetibañe para encaminarse por las herrerías y Rafael Tejeo al inicio de la calle Mayor 24 horas más tarde en la noche de miércoles santo podremos contemplar varias imágenes el Cristo del prendimiento y el Señor de la columna que procesionan con los colorados a nuestro Padre Jesús Nazareno y a la Verónica con los morados a San Juan de Letrán y el Calvario con San Juan y la piedad a los pies del crucificado a hombros de los blancos el primer paso de esta procesión me hace pensar en la amistad sí en la amistad Jesús es hecho prisionero lleva las manos atadas quienes lo perseguían para encancelarlo lo encuentran rezando Jesús ya ha bebido el cáliz que le ofrecía el ángel lo hacen prisionero aprovechando la atribución de Judas uno de sus amigos uno de sus discípulos uno de los suyos pero el Hijo del Hombre sigue adelante para que se pueda cumplir la voluntad del Padre abrazando el sufrimiento pasa del dolor al amor de la fialdad y el hielo de la incomprensión pasa al calor del perdón y de la compasión Jesús no deja de sorprender en ese momento tan terrible él es capaz de olvidarse de sí mismo y se compadece del criado al que Pedro le ha cortado una oreja él se detiene a reparar el error de otro de sus discípulos uno de los que se había quedado durmiendo mientras él rezaba y se deja prender por los judíos después vemos la espada de Jesús marcada por los azotes los latigazos han quedado señalados Jesús ha quedado marcado como cordero que es llevado al matadero desnudo atado a la columna un grupo de anderas de los colorados lo llevan en hombros la catequesis de la procesión de bien con el santo continúa con los pasos de los morados veremos la espalda de nuestro padre Jesús curvada por el peso de la cruz de su cruz y de las nuestras porque al cargar con su cruz ha cargado también con las nuestras camina hacia el calvario a dar la vida por los suyos a dar la vida por cada uno de nosotros tras él la verónica que también es ejemplo de misericordia quien es esta mujer que sentimientos nos inspira que la empuja hacia Jesús para limpiarle el rostro como logra hacerse un hueco en medio de los soldados para acercarse al maestro el rostro de Jesús queda impreso en el paño pero y ella con que ojos miraría la verónica a Jesús desde el momento no tenemos foto hagamos como la verónica y ella también es una de nosotros si queremos ver con los ojos de Jesús ver con lucidez tendremos que practicar la caridad atendiendo a necesitado como hizo la verónica en aquel primer al primer vía crucis hemos hablado de María de Jesús de la humanidad reflejada en la verónica que se quedaba marcada así también ella por el amor de Cristo en la noche de miércoles santo nos queda una representación importante tras San Juan de Letrán con la cantera blanca llega el Calvario María Jesús y el discípulo se unen en un único paso los anderos de la confraría de San Juan Evangelista portan en andas una representación del Calvario Jesús en la cruz la imagen de la piedad la última incorporación a la semana Santa Carabaqueña y San Juan esta representación es una escena extraordinaria él San Juan como la verónica es uno de los nuestros él es testigo presencial del encuentro entre Jesús y María nosotros hoy podemos contemplar a través de los ojos del discípulo amado ese nuevo encuentro entre la madre y el hijo aquí delante de la cruz en la ciudad de la cruz desde la cruz Jesús volverá a decir madre ahí tienes a tu hijo en el relato de la pasión Jesús se refiere al discípulo amado pero hoy nos lo dice a cada uno de nosotros a ti a mí hagamos como San Juan acojamos a María en nuestras casas en nuestras vidas si hacemos así podremos invocarla como hiciera San Juan Pablo II en el rezo del Regina Coeli en abril de 2001 diciendo dirigimos nuestra mirada a María Santísima a la que hoy invocamos con el título dulcísimo de Mater Misericordia al pie de la cruz la Virgen se convirtió en madre de los discípulos de Cristo madre de la iglesia y de toda la humanidad en madre de misericordia llegamos a los días fuertes a los días en los que celebraremos el trío parcuado dejaremos solo a Jesús en estos días en el jueves santo Jesús nos espera para compartir con nosotros la institución de la Eucaristía sacramento de piedad signo de unidad y vínculo de calidad el viernes sufriendo hasta el límite soportando un dolor a extremo Jesús muere por nosotros la jornada siguiente María queda sola el cuerpo de Jesús yace en el sepulcro y una angustia inunda la tierra pero María en el fondo del dolor por la pérdida del hijo está en pie firme convirtiéndose así en ejemplo de esperanza en la vigilia pascual Jesús vence a las tinieblas con la luz se abre camino en el corazón de cada uno de nosotros y nos inunda con su paz Él vive en nosotros el resucitado en la tarde de jueves santo al terminar los oficios y mientras recorremos las estaciones en el interior de la antigua iglesia de la compañía la hermandad de la Virgen Blanca se prepara para su procesión la imagen de María Santísima de la Veracruz Santa Madre de Amargura y Esperanza ya está colocada en sus andas de plata y bajo palio con sus doce varales con una nube de cirios y con decenas de rosarios y con decenas de rosarios colgados con veneración en sus manos la Virgen Blanca se prepara junto a los anderos y a las anderas que lucen sus túnicas blancas ceñidas por un cinturón negro un numerosísimo grupo de mujeres con vestidos negros y ataviadas con la tradicional mandilla las manolas también se han dado cita para acompañar a la Virgen en sus manos no llevan cirios llevan una rosa blanca los últimos rayos del sol se empiezan a esconder tras la silueta dormida del gigante Tomir y un nudo de emoción ateraza nuestras gargantas la amargura se apasará por las calles y las gentes de este pueblo que participan en la tradicional visita a los monumentos podrán contemplar la imagen el estandarte sale a la puerta de la compañía y una multitud espera en la calle la salida de la Virgen Blanca se inicia la procesión y el momento más esperado llega el paso ya está en la puerta el cabo de andas grita para dar las indicaciones oportunas y el trono llega casi a tocar el suelo para que el palio no tropiece en el lintel de la puerta un poco más aguantad aguantad un hilo de suspense parece apretar las gargantas de quienes aguardan solo un poco más cuidado grita una mujer que piensa que el trono va muy inclinado y al final arriba la Virgen Blanca ya está en la calle y un fervoroso aplauso se escucha en el cielo de la tarde del jueves santo el paso avanza unos metros con vivas al paso blanco a San Juan y a la Virgen para detenerse a escuchar la saeta que suena desde un balcón cercano las manolas se giran hacia la Virgen y más de una lágrima se escapa y desciende por unas sonrojadas mejillas María con sus tres advocaciones de la Vera Cruz Amargura y Esperanza se dirige hacia la calle Rafael Tejeo para descender por Santísimo y Maruja Garrido hacia la Gran Vía mientras tanto muchos aprietan el paso para dirigirse hasta la Plaza del Arco allí se vivirá otro momento especial los anderos exhaustos en algunos casos llegan hasta el arco y tal como hicieron en la salida deberá bajar el trono a ras del pavimento para poder pasar bajo el arco de piedra sobre el que se levanta la casa consistorial cuando pasa mientras escapa algún uy de algún desconfiado de nuevo las palmas saludan a la Virgen y reconocen el esfuerzo de los anderos una vez en la plaza el paso girará sobre sí mismo para que la Virgen Blanca mire de cara a quien le canta una saeta desde el balcón principal del ayuntamiento volverá a girar para iniciar el recorrido hasta la calle mayor donde el cansancio no será dificultad para atravesarla sin que lo parales del palio toquen en los balcones de regreso a la compañía vendrán los emocionados abrazos y se repetirán los vivas pero una hora unas horas después el bullicio dará paso al sosiego la algarabía al silencio y la emoción a la solemnidad a las doce de la noche se apagarán las luces a la vez que el bronco sonido de un tambor redoblen al interior del antiguo templo jesuita alumbrados por la luz de los sirios y con el recogimiento como estandarte la imagen del cristo de los voluntarios saldrá a las calles de caravaca por encima del redoble se escuchará la recia voz del cabo de andas al brazo y jesús crucificado cruzará la puerta no habrá aplausos ni vivas el latido del corazón será más fuerte eso sí tan intenso como el sonido de la campana que irá avisando de cuando hay que parar para el relevo mi amigo y compañero y aunque nos separen los años mi hermano Manuel Manuel Jiménez con quien comparto el regalo del ideal de la unidad que es un experimentado poeta y aprovechando nuestra relación le pedí que me permitiese compartir este poema que él dedicó al cristo de los voluntarios al cristo de los voluntarios cristo de los voluntarios cuarenta mozos te llevan que sobre sus hombros penan ellos sus propios calvarios cuando la noche es mediada oscuridad y gran silencio sale tu imagen sagrada y las gentes dan su aprecio a talla venerada quiero entrar en el misterio de gentes tan nazarenas que a falta de otro remedio sus culpas se expresan llenas de ardor y entusiasmo serio desde mi pobre persona comprendo perfectamente la fe que les posesiona y a ti buen jesús doliente como tu amor nos perdona llora el alma duela el cuerpo la ofrenda está comenzada se huele a resurrección en esta noche estrellada y a gloria y a bendición un ruego parece que te hagas en tu agónico momento no me adoréis en las tallas mejor vedme bajo varas ahí es donde me encuentro llegaremos a viernes santo dos procesiones por la mañana el encuentro es la única procesión que se hace de día abren la procesión los colorados cubierto por una túnica del color púrpura y coronado de espinas contemplamos a Alexeón al señor del balcón su presencia en nuestras calles nos recuerda que la multitud prefirió la libertad de barramás y pidió la crucifixión para Jesús cuántas veces también nosotros damos la espalda a Jesús al parados en la masa en la mayoría en la multitud cuántas veces preferimos no dar la cara a poner Pedro y el resto de discípulos desaparecen de su lado niegan ser sus amigos reniegan del nazareno el miedo les atenaza su humanidad les pesa y pesa más que el entusiasmo que les lleva un día a seguirle por toda Galilea qué paradoja Pedro reniega de Jesús y el maestro depositará Jesús su maestro es portado por anderos y anderas que no durarán dudarán en elevarlo por encima de sus hombros extendiendo los brazos para subir a San Juan hasta lo más alto en su intento de recordarnos que humano como nosotros ahora se convertirá en hijo de María San Juan indica el camino durante la procesión delante de María a la que precede su camino hacia la plaza después en la plaza señalará a Jesús donde está su madre pero qué podemos apreciar en María qué reflexiones nos sugiere su contemplación mirándola es imposible no pensar en su fidelidad hasta el último instante ella la madre madre de dolores va al encuentro del dolor del dolor del hijo que hace suyo que lo abraza mientras recuerda las palabras de Simeón en el templo y a ti una espada traspasará tu corazón la contemplación del encuentro en la plaza es una escena solemne y a pesar de lo que se está representando alegre la multitud llena toda la plaza los tronos se abren paso entre los vecinos para ir colocándose en los lugares de costumbre en un rincón de la plaza desde hace unos años espera el crucificado los moraos custodian a Jesús y esperan el emocionado momento del descendimiento cuando la dolorosa se pare bajo el arco una señal indicará al sacerdote nuestro querido don Alfonso que puede empezar el sermón la lectura del evangelio dará paso a una homilía de la que aconsejo no perder detalle es cierto que todos esperamos el momento final cuando don Alfonso dirá San Juan busca tu madre que debajo del arco está dando paso al encuentro pero la homilía está llena de experiencias y reflexiones que pueden favorecer nuestro encuentro nuestro encuentro con Jesús tras las palabras del sacerdote San Juan a hombros de los blancos se dirigirá hacia el arco saludará a María y volverá sobre sus pasos para dejar que se produzca el encuentro dolorosa con el nazareno la música subrayará ese momento dándole si cabe una mayor emoción María seguirá al nazareno y mientras tanto los moraos habrán iniciado el descendimiento quitarán los clavos pasarán el sudario blanco bajo los brazos del Cristo y lentamente lo depositarán dentro de la urna de cristal para iniciar su traslado hacia el exterior de la plaza y por la noche el entierro serán de nuevo los colorados los primeros que saldrán de la compañía llevando en andas al Cristo de la misericordia al titular el rojo es el color de la sangre sangre que se ofrece en la Eucaristía como bebida de salvación en la cruz contemplamos a Jesús en el momento de la muerte padre perdónalos porque no saben lo que hacen ha expresado ha gritado también Dios mío Dios mío porque me has abandonado Jesús desfallece sin el huerto de los olivos sudo sangre al ver el cáliz que le ofrecía el ángel ahora todo se ha cumplido mirando a Jesús abandonado surge dentro de mí el deseo de dar testimonio ante todo el mundo de que Jesús en la cruz llena todo vacío ilumina toda tiniebla acompaña toda soledad anula todo dolor borra todo pecado tras los colorados los azules portarán sobre sus hombros a nuestra señora de las angustias María que ha permanecido a los pies de la cruz acoge ahora en sus brazos el cuerpo sin vida de Jesús es desgarrador ver a la madre con el hijo en su regazo de nuevo utilizaré unas palabras del Papa Francisco para comentar el pasaje del Evangelio en el que Jesús se dirige a Nicodemo tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único Dios nos ama nos ama de verdad y nos ama tanto he aquí la expresión más sencilla que resume todo el Evangelio toda la fe toda la teología Dios nos ama con un amor con un amor granuito y sin límites pero así nos ama Dios tras el paso de los azules los blancos volverán a las calles con las imágenes de San Juan de Letrán y con San Juan Evangelista pero en esta procesión también está presente la piedad Jesús ha confiado a María su iglesia y toda la humanidad a los pies de la cruz acepta a Juan como hijo María experimenta la riqueza la universalidad del amor de Dios que le diga el corazón y le capacita para abrazar a todo el género humano de este modo se los entrega como madre de todos y de cada uno de nosotros se convierte en madre que nos alcanza la misilicordia divina tras la cofrería de San Juan sale a la calle la imagen que anda en nombre a esta procesión el santo entierro Jesús yace dentro de una urla de cristal sus manos y sus pies taladrados su cuerpo azotado y atravesado su cabeza agujereada por las espinas y el rostro desencajado escoltado por una guardia de honor el Cristo yacente a hombro de los morados recorrerá las calles en el camino de su repulcro en esta iglesia al contemplar el cuerpo inerte de Jesús que yace sobre una fría losa un escalofrío recorre nuestra alma el que había lavado los pies de sus discípulos en la última cena ahora tiene los suyos lacerados el que había preparado el banquete para la fiesta del perdón se muestra ahora a sí mismo como alimento Jesús no puede hablar pero sus palabras invocando el perdón para quienes estaban arrebatándole la vida resuelan con fuerza mostrando el verdadero sentido de la misericordia Jesús irá al seno del Padre de ese Padre misericordioso que en Jesús nos ama más allá de cualquier medida como dije antes la última imagen que cierra la procesión en Caravaca es también de María la soledad por cierto protagonista del cartel que este año han vuelto a elaborar Juan Martín Montoya y su hijo José Antonio enhorabuena a ambos como decía la soledad portada por los negros sigue al Cristo yacente hasta esta iglesia con la pena de un corazón atravesado por los mismos cabros que horas antes mantenían el cuerpo de su hijo clavado en la cruz María le sigue va tras él caminando de forma pausada con el sonido de un lamento que convertido en música cierra el cortejo a su llegada una melodía que las jóvenes manos de Alma María y Francisco Javier sacarán de un chelo y de un piano nos sobrecogerán a todos mientras la soledad recorre el interior del templo para presenciar por última vez a su hijo la luz de la iglesia se apaga y el silencio que rinó en la noche de jueves santo por las calles regresa para envolver de solemnidad el momento del santo entierro antes leí un poema de Manuel Jiménez dedicado al Cristo de los voluntarios en estos últimos días al contemplar el cartel de esta semana santa Manuel lo ha compuesto estos versos que dedican a la soledad calle que pasa el dolor en esta imagen plasmado del que talló fue su mano gozo del sumo hacedor y para nos buen regalo hoy la virgen nuestra madre en soledad ha quedado ha vuelto el hijo en la cruz sus ojos lo han contemplado ya no tiene a su Jesús bien de santo más terrible otro no se puede hallar ella en sus entrañas quiere poderle todo imitar en vida morir prefiere traigamos a nuestros días el misterio a revererar saquemos las consecuencias ahondemos en la verdad lo mismo que en otras ciencias se muere la tierra toda de abandono y soledad olvidando la promesa de que Jesús volverá hay que creer y esperar en este tramo de cuaresma que aún nos separa de la pascua estamos llamados a intensificar el camino interior de conversión dejémonos alcanzar por la mirada llena de amor de nuestro Padre y volvamos a él con todo el corazón rechazando cualquier compromiso con el pecado que la Virgen María nos acompañe hasta el abrazo regenerador con la divina misericordia ella María es el rostro de la misericordia la misericordia que es fuente inagotable de alegría de serenidad de amor y de paz dije al principio que dedicaba este pregón a María y antes de terminar quisiera tener un recuerdo para quien me enseñó a amar a María para quien grabó a fuego en mi corazón querer ser otra María en la tierra aquí hará Lubick mañana se cumplirán ocho años de su nacimiento en el cielo que ahora fundó el movimiento de los folcolares una espiritualidad actual y moderna que genera un nuevo estilo de vida esta espiritualidad no solo se vive individualmente sino de modo comunitario juntos posee una marcada dimensión comunitaria y ahonda sus raíces en alguna frase del evangelio con el deseo de vivir más intensamente esta espiritualidad en 1989 tras un encuentro en Castelgandolfo pedía que ahora que me enviase una frase del evangelio una palabra de vida que con mis actos pudiera tener siempre presente y vivir con radicalidad la que me envió fue la cita del evangelio de San Mateo señor me entregaste cinco talentos mira he ganado otros cinco yo pedí fuerza y Dios me dio las dificultades para hacerme fuerte pedí sabiduría y me dio problemas para resolver pedí prosperidad y me dio inteligencia y músculo para trabajar pedí coraje y Dios me dio obstáculos para superar pedí amor y Dios me dio personas con problemas a las que ayudar yo pedí favores y Dios me dio oportunidades yo no recibí nada de lo que pedí pero he recibido yo no recibí nada de lo que pedí pero he recibido todo lo que necesitaba muchas gracias aplausos gracias